Buenas a todos chavales, soy Gorben y estamos en un nuevo vídeo de Westeros con los Greyjoy y vamos a luchar contra los Stark. Venga, vamos a empezar ya, a desplegar, vamos a poner los arqueros aquí en primera línea. Bien esto aquí y los lanceros detrás, porque no tengo muchos lanceros así que no merece la pena por los delante, no quiero que mueran tampoco. Bien, ya está todo, vale. Bien. 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 En arqueros las gano perfectamente. Lo que no sé es en infantería, porque llevan bastante infantería y algunos son buenos. Caballería en este flanco sí, pero luego en este no, obviamente. Bueno, sí, son... Ah, bueno, son también de carga. Uf, pues lo veo un poco difícil. Pues igual lo retiro por aquí. Bien. 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 No, me han cargado Mierda Mierda Vamos a cargarles ya Y aquí me han cargado también Se me ha ido la olla completamente Bonita sea Y aquí esto va un poco Raro Vale, yo creo que en infantería les ganamos En caballería ya no sé Bien Vale, se está retirando La caballería Está difícil la cosa Vale, en infantería les estamos petando Bien Bien, nuestro general es muy bueno Así que Ha aguantado muy bien la carga Bien Pues esto ya está ganado Fácilmente Bien, pues ya está esto Se supone Falta esto de aquí Bien, pues ya está Ahora cuando tendré el emel y la infantería ya les gano Vale, ya está Victoria Clara Ha estado muy bien la batalla Ejecutar Vale, esta caballería de aquí La voy a juntar Esta la voy a mandar aquí Y aquí voy a mandar esto 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 Y ya está Vale Y de aquí esto y esto Esto y esto Y esto Y voy a reentrenarlos Venga Venga Bien Vamos a seguir reentrenando Reentrenando Vale Aquí este Este Y este Al ejército Y me atacan Esta vez con más Vamos a guardar Y vamos a luchar Vale Vale Vamos a retrasarlos Arqueros Arqueros aquí Bien No tengo mucha infantería Ni nada todavía Lo veo un poco difícil Pero bueno Este Este aquí Y este aquí Que es de oro Es ya más bueno Voy a poner la skin aquí Mmm Mira con este Puf Suena un montonazo Es algo difícil esto ya Es un reto Ahí están los refuerzos Van aquí Venga Lo hace aquí Esto aquí Vale Esto aquí Y ya está Bien Lo bueno Que veo Es que no tienen Mucha caballería Eso sí Infantería Un montón Bueno Tienen Más que una De caballería Solo Y no son muy Muy buenos Bien Bien Pues dónde está la caballería Esta Vale Mira Tienen otra Tienen otra aquí Que será el general Supongo No sé Ah y aquí tienen más La tenía una escondida Vale Vale Aquí empiezan a disparar No tienen arqueros apenas Más bien Más bien nada Vale Descargo yo encima Ala Mira Vamos a ver Vamos a ver Bien, vamos a mandar esto aquí. Vale, aquí estaremos ganando supongo, vale, se ha metido la melee, estos de aquí, que mal. Vamos a sacarla de aquí, porque si no... Bien, ahí están huyendo. Puff, mi general lo tiene un poco difícil. ¿Por qué no disparan? Venga. Uf, estas de aquí están... Vamos, estos son muy buenos, son guardianes de Bernalier. Yo creo que ya están usando toda su infantería o lo que vamos, no sé dónde sacan tantas si no. Bien, ya están huyendo. Vale, y este ha ganado también. Perfecto. Bien, ya están huyendo también. Puff, aquí en mi caballería he sufrido un montón. Eso sí lo he aguantado. Vale, ya está, ¿no? Esto se habrá matado un montón. Bien, pues qué les queda de aquí. Por aquí. Marca el mapa. ¡Ostras! ¿Qué tienen aquí más? ¿Qué serán estos los refuerzos? Vale, ya sé yo que era demasiado fácil. Vamos a hacer una línea con los que estén bien. Vale, esto. Vamos a ponerlos aquí. Vale, y este, y este, y este, y este. Vamos a ponerlos aquí. Vale, voy a generar aquí también. Pues no sé que vengan ellos. Vale, están viniendo. Están muertos, solo tienen esto. Por muy buena que sea su unidad, no tienen mucho que hacer. No sé porque a veces no se forman bien las unidades, no entiendo por qué. Pero bueno. Vale, los archivos los van a atribillar. Fuego. Bueno, voy a perder ahora de arqueros, pero bueno, que se han disparado y han hecho bajas. Que es lo importante. Bien. Que avancen estos. Vale, ya huyen de todas formas. Pues ya está, ¿no? Bueno, esto debería haber acabado ya. No sé qué queda. Esto de aquí. Ostras, es que tenía una unidad aquí, no sabía. Así lo alcanzan. Bien. Bien. Perfecto. Victoria. Nos hemos superado bien. Ejecutar. Bien. Quiero dejarles sin unidades ni ejército. Aunque estamos ya tocadísimos, pero bueno, nos hemos cargado muchos ejércitos suyos. Es lo importante. Bien. 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 Y hasta que nos can ... Así que nada, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado, like favoritos y nos vemos Adiós